hola amigos cómo están espero que se encuentren bien este vídeo va a ser súper cortito porque les traigo una colada que es súper fácil de hacer y también pues realmente no estaba preparada para grabar pero ya que la voy a hacer pues me decidí simplemente a grabarla y aquí está así que espero que la disfruten vamos a verla en una olla voy a agregar dos tazas de agua y también le voy a agregar cuatro pimientas dulces cuatro clavitos de olor y una ramita de canela la tapo y ahora simplemente voy a esperar a que hierva mientras tanto voy a pelar mi calabaza aquí tengo un pedazo más o menos grandecito se los muestro para que más o menos tengan una idea la verdad si exactamente en la cantidad no les podría decir y ahora sí lo vamos a pelar y le vamos a cortar en tres pedazos y cuando las especias hayan botado su sabor simplemente las voy a retirar todas completamente del agua y le voy a agregar los pedazos de calabaza tapo nuevamente pero si me olvidaba agregar el endulzante le voy a agregar un pedacito pequeño de panela ustedes pueden agregar el endulzante que ustedes deseen le pueden agregar azúcar también o si su bebé es menor de 12 meses simplemente no le agregan nada cuando la calabaza o el zapallo esté listo es hora de licuar voy a colocar mis tres pedazos en la licuadora y le voy a agregar una taza de leche yo estoy utilizando leche vegetal pueden usar la leche de su preferencia y ahora sí a licuar esta bebida tal cual me ven que la estoy preparando es ideal para bebés de 12 meses en adelante porque ya pueden tomar leche vegetal o animal y también endulzante y así es como nos quedó todo licuado está un poquito espesa pero con el agua que tenemos en la olla nos va a quedar perfecta también la consistencia es de su gusto puede ser bastante espesa un poquito más líquida a mí me gusta entre espesa y líquida y total me salieron tres vasos de esta colada si en caso esta bebida no se termina en el mismo día se la puede guardar en el refrigerador para tomarla al día siguiente que es lo que voy a hacer yo para poder seguirles grabando porque el día está muy oscuro y ya es el siguiente día tenemos un día despejado con mucha luz así que matías va a probar su colada esta hortaliza tiene provitamina a y también vitaminas antioxidantes como la vitamina c y la e este tipo de bebidas o este tipo de hortalizas es muy bueno utilizarlo porque ya que consiste también tiene vitamina a ayuda mucho a la salud ocular y evita también cataratas también es súper bueno para las personas que están embarazadas y también para las personas que están dando de amamantar como yo porque contiene bastante ácido fólico que es muy bueno mi mamá nos hacía este tipo de bebidas con calabaza cuando éramos pequeños cuando vivíamos con ella y pues ahora que estamos en otoño hay bastante cosecha de calabaza así que hay que sacarle ventaja a esta hortaliza así que los invito a que preparen este tipo de bebidas y hasta aquí llegó este vídeo les dije que iba a ser un vídeo cortito no se olviden de comentar y de regalarme un súper like y si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den en la campanita para que siempre sean notificados cada vez que subamos nuevos vídeos cuídense mucho les mando un beso grande dios los bendiga y nos vemos la próxima chao gracias eso quiere decir que quieres más ¿Sí? ¿Sí? Ok, mi amor, ya te veo.